Bueno, porque la carrera de informática tiene varias ramas y de lo cual yo empecé a especializarme en una de ellas. Además, mi conocimiento no solo sería para uno, sino para varias. Yo tendría conocimiento como base en muchos cursos. Bueno, escogí la carrera de computación y informática, por una parte porque me agrada, y otro también porque hoy en día, como sabemos, todas las carreras tienen referencia al uso de la tecnología. Y, bueno, me podría proyectar al futuro a poder ser otra carrera. Yo escogí la carrera porque me gusta mucho la tecnología, me gusta lo que es la informática, porque informática sabemos que día a día avanza mucho y se actualiza. Es lo más importante para uno y para mí es lo más hermoso que hay actualmente. Me encanta el circuito de computación y informática ya que abarca todo lo que es este sistema, programaciones, diseños, mantenimiento, todo lo que tiene que ver con tecnología, ¿no? Ya que cada año se va renovando y es bastante bueno. Bueno, primeramente la escogí porque me inspiró la idea de llegar a ser un hacker y ese fue mi motivo principal, ¿no? El especializarme en lo que eran sistemas para poder llegar a ser un hacker. Bueno, en primer lugar, yo no tenía conocimiento en nada de lo que era computación. Quise, en la era donde ya vivimos, todo es digitalizado, ¿no? Y entonces como para enriquecer más, tener más conocimiento de la era tecnológica es donde decido estudiar, aprender un poco más. Bueno, primero lo que escogí es solamente para complementar la carrera universitaria que voy a estudiar y para poder formar una empresa, ¿no? Respecto relacionado con la carrera en sí. Bueno, personalmente escogí porque deseaba complementar mis otras carreras que tengo en mi formación. Computación informática complementa las carreras que he estudiado. Bueno, pues siempre me interesó saber más, porque siempre se habla de diseño gráfico y quería saber más, descubrir más qué es lo que realmente venía, ¿no? Y me gusta mucho. Vi que es una forma de poder aprender en lo que es las tecnologías que van evolucionando anualmente, ¿no? Y es una carrera que para mí es amplia, porque no basta con tres, cuatro, cinco años de poder estudiarlo, ¿no? Sino que, como dice, cada año va evolucionando, cada uno va aprendiendo cada vez más, ¿no? Bueno, yo elegí computación informática por lo que, más que nada, por lo que son diseños, por lo que son dibujos y, como a mí me gusta bastante diseñar y todas esas cosas, por eso no es que nada. Cogí esta carrera porque cuando estaba en cuarto y quinto a fines de secundaria, ya como que vi una nación en mía y vi este como una fascinación o un gusto hacia las computadoras. Por, en quinto grado de secundaria, bueno, no sabía nada de, ni de computadoras nada, hasta quinto de secundaria. Ya, la cosa es que el profesor de computación, realmente enseñó computación, nos enseñó a desarmar y armar las computadoras y a mí me mencionaba el tema porque no conocía, pero a mí me gusta siempre conocer muchas cosas. Y como me interesó bastante y justo llegué a encontrar esta carrera, una semana antes me dijeron que iba a haber postulaciones y dije, y vi las carreras y estaba computación y yo quería estudiar computación, así que postulé y ingresé y me emocioné mucho. Y por eso decidí esta carrera. Ah, porque me gusta esta especialidad y porque me gusta el mundo de la tecnología, sobre todo lo que es el sistema operativo Android, lo que abarca todo lo que es de celulares y todo eso. Y porque también tengo una convicción de que en el futuro me haces utilizar todo lo que es de sistemas y todo eso. En computación informática por prácticamente necesidad de mercado. O sea, en empresas necesitaban personal con conocimientos en computación informática, en conexión de redes y todas esas cosas y, bueno, me aventuré. No, no, quería seguir más tiempo en el trabajo y por eso elegí esta carrera. Seguridad informática. Bueno, seguridad informática por dos razones. Una, me gusta vulnerar la seguridad y, segundo, para poder proteger mi información. Me gustaría especializarme en lo que es el área de diseño. Todo porque más que nada en lo colindrado y photoshop. Diseño gráfico porque es lo más avanzado que hay ahorita, aparte que programación y lo que es mantenimiento. Me encanta mucho diseñar, es mi especialidad y cuando termine la carrera me quisiera especializarme más en eso. Me gustaría especializarme en lo que es diseño gráfico. Porque creo que, no, claro, diseño gráfico porque incluye varios, lo que es, efectos, sonidos y hacer animaciones entre otros, ¿no? Bueno, me voy a especializar en lo que es programación. Luego de eso, un curso de base de datos y lo que vendría a ser hacking, curso de hacking y todo eso. En la verdad, pienso en diseño gráfico. Bueno, tengo pensado especializarme en diseño gráfico y, aparte, base de datos. En diseño y en programación de página web. En diseño, sí, muy interesante y muy amplio. Bueno, a mí me gustaría especializarme en lo que es este mantenimiento, ¿no? De equipo, de cómputo y un poco de lo que es programación también. En diseño de... Diseño de casas, diseño... Me gustaría especializarme en programación, bueno, en la parte de programación, todo lo que tengo que ver con sistema y página web. Bueno, a mí me gustaría especializar en programación. Al principio quería como programación de escritorio, pero ahora que me interesa como un poco más el de programación web. Así que me gustaría especializar en programación web y conocer más. En lo que es este programación, sobre todo en lo que es este programación Android y programación web también. Un poquito más del curso de computación informática, este, me han interesado mucho los cursos de diseño gráfico y programación. Y con el tiempo me gustaría especializarme en estos, en estos dos, este, en estas dos ramas, pues prácticamente. Una empresa, bueno, si es que la formaran, que todavía no tengo planes, pero si es que la formaran, eh... A ver, sería mantenimiento en sistema y brindaríamos mantenimiento hardware. Y también serían trabajos sistemáticos como elaboración de programas, operación de software. Sí, básicamente sería una empresa de reparación y mantenimiento, tanto como hardware y software, y creación de programas. Una empresa de diseño también, todo referente a lo que es, este, el uso de Colin Draw, Photoshop, y bueno, pues eso. Una empresa de publicidad, lo que es, digamos, diseño, geografía, todo lo que es publicidad, ¿no? Bueno, la empresa nos dio a formar lo que es, este, mantenimiento, reparación de PC. Porque, ya que a veces, este, en los trabajos, en cualquier tipo de trabajo se utiliza la máquina, ¿no? Y hay momentos que la máquina se cuelga, o falla, por falta de mantenimiento, o alguna cosa que agregarlo. Y, está en funcionamiento. ¿Qué tipo de empresas te gustaría formar? Bueno, mi idea es poner negocios, no, o sea, no asociados a la carrera temporalmente, porque creo que eso toma un poco más de tiempo. Lo que sí, bueno, voy a hacer son negocios pequeños, como de express, comida, algo así. Y, luego, una empresa de desarrollo de software. Bueno, mi empresa no va referido a lo que va con computación. Tengo en mente otro tipo de negocios. Como, este, a ver, la industria, ropa. Ropa, y aparte que, en otro giro, la vidrería. Bueno, este, más adelante voy a estudiar Derecho, y para eso voy a sacar una empresa de estudio jurídico, y donde eso voy a necesitar lo que es este diseño gráfico, y aparte almacenar lo que es base de datos. En diseño y en programación de página web. Bueno, en este, ya tenemos un proyecto con mi hijo, que es ingeniero de sistemas. Empezamos, ya está ya el proyecto, ya en sí, solamente falta un poquito de dinero para abrir un cibercafé. Bueno, a mí me gustaría formar una empresa mayormente en lo que es servicios técnicos, a domicilio. Porque lo veo más factible para mí, ¿no? Como es, como dice que es el trabajo, el mejor trabajo es lo que a uno le gusta hacer, ¿no? Y a mí me gusta lo que es, lo que es, este, mantenimiento. Servicios técnicos, preparación de computadoras y otros dispositivos, ¿no? Una empresa es lo que son dibujos de construcciones, más que nada de arquitectura. Me gustaría formar una empresa que pueda ser, este, sobre desarrollador web, o una empresa que tenga que ver con un soporte técnico. La empresa que quisiera formar es una empresa que crea, que crea sistemas, páginas web. Bueno, una empresa así grande, donde te dicen, créame tal página, o dame soporte a tal página, y ya, pues sí, y mi empresa va y le brinda ese servicio. O dice, créame un sistema para tal cosa, para tal cosa, y mi empresa que haga eso. Y también que le brinde soporte, ¿no? Y que sea de calidad también. Una empresa de, eh, de programación, ¿no? Para crear sistemas. Con el tiempo me gustaría formar una empresa que brinde, este, soluciones tecnológicas, ¿no? A otras empresas, ¿no? Y también, este, desarrollar una empresa, eh, que brinde servicios de fotocopiado, reparación de impresoras, porque es, es a lo que me dedico en este momento, y tengo conocimiento de ello. Me gustaría formar, este, una empresa, este, con esos conocimientos. ¿Qué es lo que me gustaría hacer con los otros compañeros de la carrera para formar la empresa? Eh, bueno, sería, en caso de que escogiera, sería a Rizarraga, porque él tiene conocimiento de lo que es la máquina de hardware, lo que es impresora, conoce perfectamente lo que es la tecnología de ahora, ha trabajado en eso, y el segundo que me gustaría sería a Jorge, porque él conoce y maneja los, el programa Autocad, maneja los que es planos, y tiene un conocimiento sobre rubro. Y el tercero sería a Didi, porque, para abrir, eh, o empezar de hacer una empresa, Didi tiene conocimiento de lo que es, eh, meterse, lo que es en el mercado, y, bueno, él tiene, yo sé que él, eh, me ayudaría bastante en esa parte, a distribuir, a ser conocido, entonces, escogería esas tres, a Didi, a Jorge y a Humberto. Eh, me gustaría formar una empresa con, sugeriría a, a Edgard, porque tiene mucho conocimiento de lo que es diseño, también escogería a, a José, porque tiene mucho conocimiento de lo que es programación, y escogería a, a Sol Sol también, porque también tiene mucho conocimiento de lo que es programación y diseño. Eh, con Jesús García, con Carlos Gutiérrez y Juan Gómez. ¿Por qué? Porque son los, si, 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 si. Porque, 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 porque actualmente, los tres años que he pasado con ellos, siempre los hemos conocido, hemos unido, hemos trabajado juntos en grupo. y nunca un porqué, porque siempre, como una familia, fuimos como hermanos. Sería uno de ellos, Guamanillo Ceballos Marcela, y Comence de Daniela Juan Luis. Y por último, Elisa Chiquianki. Ellos serían los tres compañeros, o sea que cada uno tiene la responsabilidad, a otro, lo que es programación, el otro, o sea, entre los tres, creo que podríamos dar una sola idea, y haciendo democracia con el derecho. Bueno, sería con Marcos, bueno, los dos Marcos de la mañana, o sea, Marcos de la mañana y el de la noche, y bueno, también con... Bueno, también con Valentín, ¿no? Porque, bueno, veo que se han desenvuelto muy bien en todo lo que es la carrera, y bueno, sí me gustaría hacer algo con ellos. A ver, escogería a Marcela y Nelly, ¿no? Ya que ellos, en esos tres años que hemos estudiado juntos, nos hemos conocido bien, les conozco a cada una de ellas, y sé cómo se desenvuelven, y bueno, me inspiran confianza. Bueno, lo que tengo pensado es, primero Sol Sol, otro, Leonel, y Sanabria. Ah, ¿el por qué? Primeramente, base de datos puede realizar, por ejemplo, Sol Sol, y diseño gráfico puede hacer este Leonel y una parte que le pueda apoyar a Sol Sol, ¿no? Base de datos y Sanabria también diseño gráfico. Carlos, y este Carlos, Juancito, y este, el Chino. El Chino, este... Bueno, son... Nos comprendemos más en estos tres años de formación que hemos tenido en el Instituto. Bueno, con... En cuanto a mis compañeros, uno con la señora Erika Chukuyanki, Bizarraga, y... Bueno, con mi querida amiga Anaí, que ya se va. ¿Por qué? Porque... Bueno, más que todo por la confianza, y más por la... Como ya tres años que los tengo ya conociendo, tratándonos, que es diario. Y puse confianza más que todo, y por lo que también cada uno, por ejemplo, Elisárraga, este... Conoce un poquito más de... Base de datos. Erika, Anaís, diseño también. Yo también, aunque poco, pero algo sé. Ya. Uno de mis compañeros, bueno, sería este... Acá mi compañero Chicoma, ¿no? ¿Por qué? Porque veo una persona empeñosa que... Y con el conocimiento que también tiene. Y también porque... Él sabe también, ¿no? Todo lo que hemos llevado en la carrera, y... Mayormente, hacemos un complemento como grupo, ¿no? Otro compañero también sería este Napanga, ¿no? Napanga también, este... Es un compañero responsable, que también, este... Tiene este... Conocimiento de lo que es este... En la computación. Y... Obviamente, serviría mucho para la empresa, ¿no? Y a otro compañero que también sería que no está aquí, es este... Una compañera de la mañana, ¿no? Que se llama este Luzmeri. A ella, este... Una compañera que siempre, este... Está siempre... También tiene conocimiento también, lo que es la carrera, todo, y... Siempre es empeñosa, más que todo, en hacer cualquier problema que se presente, siempre está para... De cualquier forma, poder solucionar. Yo solo voy a elegir dos personas, que soy yo, y... Saúl. Eh... Vamos a formar una empresa, en provincia, y vamos a crecer. A ver, escogería dos personas responsables, este... A Nelly, y a Sol Sol. Y también escogería a alguien que me ayude con la parte económica. Puede ser este... María, o puede ser este Jesús. Cualquiera de ellos. Los tres compañeros sería el... El primero sería Saúl, porque desde que lo he conocido, cuando estaba en programación, siempre le gustaba ver más cosas, ver más cosas. En cada clase siempre traía cosas nuevas, y yo siempre le preguntaba a él. Y por eso, él es como un poco autodidacta. Una cosa que le dicen, él comienza a investigar más y más, y él aprende así, sumamente rápido, y por eso quisiera que sea él. Y también la otra persona es Valderrama, porque... Veo que él solo se esfuerza en aprender y aprende, y sabe mucho también, y sabe bastante, diría yo, a lo que yo sé. Y la tercera persona sería, en Menegilda, por la confianza que tengo, y por la forma de cómo ella ve las cosas así, le hace bien, bien, bien así, y creo que ayudaría mucho en mi empresa, bueno, si es que quisiera entrar. Y también, como me ha dicho, que quiere hacer la parte legal, también me podría ayudar en esas cosas. Chicoma, ¿por qué? porque tiene la experiencia, él está trabajando, también Chico Masullón. Sería con Marcos Paredes también, porque se defiende un poco en el área, y es una persona responsable. Podría ser también con José, José también tiene un conocimiento de lo que es programación, he visto que practica mucho, todo eso. En Teleforma uno le empieza con dos de mis compañeros, en este caso, una de ellas es Marcela, y la otra sería mi compañera Anaís. Marcela, porque es una persona seria, y no en la aventuría, propia de ella, es una de sus características. Y mi compañera Anaís, porque se aventura, no tiene miedo a perder, ella toma el toro por las astas, como se dice. por eso. Ah, bueno, en el primer siglo, cuando éramos algo de 50, 40 alumnos por sección, antes que nos junten a todos, bueno, pues, por la primera semana de bienvenida, decidieron irse para cívico, para dar una bienvenida para todos, ¿no? Y me recuerdo que había un señor que quería ser delegado, pues, resulta que habíamos estado bebiendo, y mis compañeros se quedaron hasta las 2, 3 de la mañana, y sucede que el señor no apareció hasta el día siguiente, y vino su esposa a buscarlo en el turno de mañana, y, bueno, de ahí creo que se cambió de turno por su esposa. Bueno, una anécdota que contaría es cuando una vez hicimos un trabajo grupal, y no lo teníamos listo el trabajo, así que a la última hora teníamos que ponernos a hacer todo el trabajo, y teníamos que salir y todo eso. Las anécdotas más hermosas es venir acá y encontrarlos a todos y sorreírnos, porque para mí es mi segunda familia, que es un lugar para todos, porque es una familia para mí, siempre nos alegramos, nos molestamos, hacemos chacote en todo, pero es lo más importante para mí, son mi familia y ustedes también, y es un gusto conocerlos a todos, son 3 años que han pasado y son 3 años inolvidables para nosotros, y para mí también. Recuerdo que casi, no sé si es a mediados de ese año, pero que en mi cartera le habían puesto un juguete de una rata, un pericote chiquito, que es de 6 veces juguete, y al momento de sacar este USB que estaba dentro de mi cartera, saco eso y entonces empecé a gritar, y los demás se burlaron, porque no sé qué habrían pensado, la cosa que, la cosa que fue graciosa, bueno, yo me asusté, y al último me reí. Bueno, la que sí me acuerdo era cuando poníamos el Shuk Don a las máquinas y fregábamos la tarea de todos, ¿no? Cuando nos quedamos una vez con Nelly, se nos ocurrió entrar al segundo piso del pardo, donde dicen que pena y todo, nos quedamos hasta las 11 de la noche, creo que 9 de la noche o 10 de la noche, entramos y comenzamos a ver curiosidades que nos llevó la atención. El primero que fue es cuando recién conocí a... a Nilda. Bueno, ella me dijo que en algún momento me conoció, pero nunca les hemos conocido, como que tenía una percepción equivocada, ¿no? Pero estudiar en el pardo en las noches se me hace más ameno, me río más que estando en el trabajo propio. Ay, qué anécdota te diría. No, ni una anécdota, solamente que me da mucha tristeza que ya no lo voy a ver a todos, de verdad me ha encantado estudiar y es la primera vez en la historia de mi vida que estudio con jóvenes, porque siempre yo he estudiado con personas mucho mayores que yo. Bueno, una anécdota, fue cuando este... fue en la pre más que todo, ¿no? Cuando estábamos este... un cierto compañero recién nos conocíamos en la pre y nos fuimos a jugar a pelota, ¿no? Y en esa parte que estuvimos jugando a pelota mi compañero Chicoma fue a despejar la pelota en la canchita de aquí y en ese momento se le rompió el pantalón, ¿no? Y de ahí todos nos reímos, pues, y había una forma graciosa, de cómo poder cubrirse todo eso, ¿no? Una anécdota, allá, una anécdota. El viaje que hicimos a Pampa fue una bonita experiencia porque fuimos con todos. Ya, una anécdota que la recuerdo y siempre la recuerdo por donde va y hay tiempo la cuento, es que una vez hubo un examen del profesor Benítez que nos va a hacer el profesor. La cosa es que estábamos dando un examen y yo estaba estudiando, estaba estudiando con una hoja, una separata y estaba sacando un resumen en mi cuaderno. La cosa es que la hoja le pongo en la mesa y el cuaderno le pongo al costado. Estaba estudiando y estaba memorizando en mi cabeza para que no se me vaya, estaba pintando un poco y justo el profe dice examen y la cosa es que guardan todas sus cosas pero yo estaba concentrado para que no se me vaya la información. La cosa es que el profe da el examen y yo comienzo a desarrollar, estaba desarrollando y el profe viene y me dice ¿estás copiando? Y yo no, no profe y esto, y esto dice y estaba la hoja con la que estaba estudiando y el cuaderno y yo dije me olvidé guardarla pero el profe no estaba copiando, en realidad no estaba copiando. Pero igual cualquier profe haría eso y me sacó de la clase y ya estaba en la clase y estaba todo frío. Y eso es lo que digo. Ya, la anécdota que estaba hablando era la del profesor Huanca cuando en Facebook le colgamos su foto toda retocada justo creo que era Halloween y le hicimos su cara como si fuera de vampiro le pusimos colmillos, cuernos, lo maquillamos y todo y lo publicamos en Facebook y se lo mostramos justo en su clase ese día. no recuerdo en qué semestre pero hubo un compañero al que le pedí apoyo y este compañero me dio una respuesta que no pensaba no te ayudo porque quiero que tú aprendas y en realidad no me agradó esa respuesta y desde este momento no me agrada este compañero me cae un poco mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!